AT&T Remo presenta... ...y a volar, que son los pasos básicos. Son los básicos, son los cuatro básicos. Me lo hacía bailar seis, siete veces. Inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cisne. Y entonces pensaba yo... Entonces ya era como las tres, cuatro de la mañana. ¡Bien pedo, carajo! ¿Diario? ¿Cuánto tiempo? Seis años, seis, siete años. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros. ¿Fue real o no fue real lo de la bolsita esa? Ahí te va. Voy a tener que platicar. Ni modo, Paco... Pues no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, un capítulo más. Un capítulo que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Porque admiro, quiero. Nos hemos hecho una buena amistad. Pero además porque hay un chorro de cosas de este personaje que ustedes conocen y quieren. que no saben de él. Muchas cosas de muchos estudios, de mucho trabajo, de mucha carrera, de muchas tablas. Un chorro de cosas. Por supuesto, conductor, evidentemente. Por supuesto, actor, bailarín, director, productor, ahora youtuber también con su canal. Y hablo de Mayito Mario Besares, amigo. ¡Qué malo! Te faltó coreógrafo. ¡Coreógrafo! Así coreógrafo. Oye... El coreógrafo te faltó. Bienvenido. Oye, ¿es cierto que la coreografía de Soy un desastre, de Corro, Vuelo y Me Acelero, tú las pusiste? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, 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 sí. De Corro, Vuelo y Me Acelero. ¿De Timbiriche tú la hiciste? Yo les armé dos shows a Timbiriche. En la época de Vaselina, cuando hace Vaselina a Timbiriche, Julissa me invita para ser coordinador del coreógrafo con Marty Allen, que fue el coreógrafo oficial. Ajá. Entonces, yo les montaba los bailes a los chavos. ¡Guau! A todos los chavos, a todos los ramilletes como Lolita Cortés, Talía, todas las grandes figuras. Bueno, hasta el Tato Noriega, que luego se volvió futbolista. Yo les enseñé a bailar. O sea que entonces lo que vemos de Corro, Vuelo y Me Acelero, para estar con... ¿Tú la hiciste? Sí. Amigo, te he bailado mucho, ¿eh? Digo, oye, feo. Sí, sí. Pero te he bailado mucho. Bastante, bastante. Oigan, pues, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Espero que lo estén pasando muy bien. Esta es una plática, como ya les dije, que tenía muchas ganas de hacer. Acompáñennos, tómense algo con nosotros. Me dices que tú ya no tomas, mi querido Mayito. Déjeme tomar, amigo. Es que yo me tomé el agua de los floreros, papá. Sí. Yo era muy pedote, la verdad. Sí, 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 cómo no. Entonces tengo 12 años que dejé de tomar. 12 años. Pero fue así de la noche a la mañana. Yo dije... Yo iba a dejar de fumar porque mi voz parece como perro cansado ladrando toda la noche en la azotea. Y entonces me hacía mucho daño el cigarro y fumaba. Ok. Siempre fumaba yo las mitades de los cigarros y la tiraba, pero fumaba mucho. ¿Por qué la mitad? No sé, fue una costumbre que tuve yo con Paco, fíjate. Toda la vida aprendimos a agarrar un cigarro y estar fumando y inconscientemente... A la mitad. Va, se apaga. Y a ratito agarraba... Lo que era tener, lo que es tener dinero, cabrón. O sea... Yo luego estábamos bien embriagos y agarraba una mitad a ver qué buscabas para fumártelo, chihuahua. Para prenderlo. Sí, sí, porque ya se me acababan todos los cigarros, chihuahua. Entonces, hace 12 años. Hace 12 años. Empezando en 2009, yo le digo a mi mujer, sabes que tengo muy lastimada la garganta, no podía emitir ningún agudo. Le digo, sí, no hombre, qué esperanza. Y despidiéndome del cigarro, agarré una guarapeta, pero de esas buenas, pero de esas que... Dos botellas de tequila, porque era yo tequilero. Lógico, de toda la vida, yo voy a cumplir 30 años con mi mujer. En el 2009 teníamos 20 y tantos años de casados y el pleitazo por haber tomado. Me quedo en el cuarto de uno de mis hijos. Al otro día la oigo llorando. Él estaba otra abierta la puerta porque se había encerrado. Abre en la mañana, la oigo sollozar. Me invento con ella, le digo, mi vida, ya... Creo que ya estamos muy cansados para estas cosas, mano. De verdad, de verdad, qué desgaste, qué desgastante es estarnos peleando por un vicio. Digo, definitivamente voy a dejar de tomar, pero voy a intentar dejar... Perdón, voy a dejar de fumar. Voy a intentar dejar de tomar. Soy una persona alcohólica. Claro. Sí, pero digo, independientemente, lo voy a intentar. Y como que me hizo la psicología inversa, decía, se me antojó un tequila. Ah, pues tómatelo. La panacea, el que quiera dejar de tomar, la cerveza cero es lo mejor que hay, papacito de mi vida. ¿Ah, sí? Pero lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque en tu cerebro lo engañas. Claro. ¿Sí? Entonces, te tomas una cerveza cero, con chelada, lo que tú quieras, una, dos, pum, pero solo así. Y el joven dice, ¿cómo dejaste de tomar? Pues cuatro huevos en la mañana, ocho huevos en la tarde, y treinta y dos huevos en la noche, ¿no? Sí, que ahí está cabrón, ¿no? Y ciento sesenta y cuatro en una reunión. Sí, sí. Con todo el mundo fumando. Y son muchos huevos. Y sí. Pues salud por eso. Salud por eso, con agua y con refresco de cola. Chihuahua. Salud, salud, salud. Oye, pues qué padre, qué padre tenerte aquí, qué padre poder platicar de tantas cosas. A ver, entonces, son cinco hermanos, ¿no? Somos cinco hermanos. Sí, lamentablemente fallece Rodolfo. Rodríguez, que era el Calixto de Cachún Cachún. Calixto de Cachún Cachún, rara, yo no sabía que era tu hermano. Sí, 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 mi hermano. Es mayor, ¿no? Era mayor, ¿no? Es el primero, el primero de los de la dinastía. Yo le decía a mi medio hermano, porque me llegaba como por aquí, y era chaparrito, chaparrito. Ajá. Entonces, él se pone el Rodolfo Rodríguez, y yo me pongo Mario Besares. No porque por los apellidos, sino que Mario Rodríguez, hay cuatro millones y seiscientos mil personas que se llaman Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Y Mario Besares somos diez o doce, y somos familia. Entonces, yo me pongo en Mario Besares, y por eso no ligaban que éramos hermanos. Ok. ¿Quién te pone el mallito? Paco. Él fue el primero que te decía, no te decía un mallito chavito, nada. No, nada. Me decían, hijo de la tía, vas a ver cuándo va. No, fíjate que fue muy chistoso, porque te voy a platicar la anécdota del mallito. Ya me dio pena. No. Estábamos en la oficina, y un 3 de julio que cumplía años, Paco, hace poco, dijo, un 3 de julio que cumplía años, Paco, estábamos ahí en la oficina, y estábamos cotorreando, lógico, con la copa y todo lo demás. Y yo me pego un moño en las nalgas. ¿Ves? Entonces, está toda la banda. Estaba Tony Flores y este... Muchos cuates, ahí estábamos con las que en paz descanse, Tony. Y entonces le digo, señor, le traigo su regalo. Entonces, estaba él en su escritorio y todo eso. Pues, señor, este, la verdad me da pena enseñarles el regalo. No, bueno, enséñamelo. Es que es un regalo muy particular. Entonces, pues, total, pues, vale. Entonces, me volteo y me desabrocho así los pantalones y toda la cosa. Y rájale, me bajo los pantalones y pues, ya sabes, se los abren. Y nada más oigo, ¡Ay, Mayito! Y todos, ¡Ja! Con mucho cariño. ¿Qué? Si el moño lo quieren quitar con los dientes, no hay problema. ¡Ja! Y empezó con ese, el Mayito. ¡Ay, Mayito! ¡Ay, Mayito! ¡No, Mayito! Y se quedó el Mayito. ¿Qué? Y de ahí nació el Mayito. Nació el Mayito, fíjate. No, pero es que hubieras visto la cara de Paco que se puso rojo, rojo, rojo. Señor, felicidad. Y luego, y me cenas mañanitas a puro pedo, pero ahorita no tengo ganas de... ¡Ay, qué padre! Es muy padre ver cuando, cuando dos personas han tenido una relación tan, pues, tan entrañable como la que tuvieron tú y Paco. En mi caso, me suena mucho por la que tuvimos Adal y yo también. En muchos momentos nos han comparado a ti y a mí también con lo que hacíamos con los conductores. Entonces, de todo eso vamos a platicar, de todo eso vamos a platicar y está muy interesante. Me regreso un poco a esta parte de la infancia. Este, bueno, lamentablemente, más grande muere tu hermano. De cáncer limpático, muere mi hermano. Que fue algo impactante en el medio, porque me acuerdo que en esa época solamente Viridiana la triste, que estaba en Cachun Cachun Rarra, y tu hermano... Y Rodolfo, sí. Mueren y fue así como un impacto fuertísimo, ¿no? Es correcto, sí. Fíjate que todo el mundo semejaba y dijeron que murió de SIDA y que hasta se atrevieron a decir gente que había muerto de SIDA. Y no es cierto. Mi hermano murió de un cáncer linfático. Ok. Desafortunadamente mi hermano provocaba muchas piedras en los riñones. Y era, ya estaba para operación y afortunadamente encontramos un médico homeopata en Cuernavaca que le deshacía las piedras. Y en cierta ocasión pues empezó con los dolores, y los dolores, y eran los dolores, y pensábamos que eran las piedras en los riñones. Porque era totalmente toda esta parte de las lumbares. Y de repente el dolor lo dobló y le dije, no, ya, vamos a la chingada, vamos al hospital. Me lo llevé al hospital para que lo chequearan y demás. Y yo, Dios mío santo, ya estaba cundido en cáncer. Madre, qué fuerte. Sí. Entonces me da la noticia a mí, me dice, no le vayan a decir absolutamente nada de mis hermanos, a nadie, nada más díganselo a Mario. Porque ya éramos uña y carne, o sea, éramos súper unidos. Imagínate el impacto, ¿no? Ahora sí que radiaciones y quimioterapias y cosas y así, pero no, no aguantó y no salió. Y en el 82, 94 fallece mi hermano. Qué fuerte, caray. Pues lo siento mucho, porque bueno, lo sentimos todos mucho. Sí, sí. Y tu papá muere antes, me imagino. Mi papá fallece cuando yo tenía 14 años, en el 73 fallece papá. Todos los 14 años, ¿y cómo fue para ti tan joven? Impactante. Porque fueron dos sustos primero de que se había puesto muy grave. Yo estaba en la secundaria, estaba en tercera vez secundaria. Aquí en la Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, vivíamos en Tlatelolco. Y este, entonces se pone una vez grave, oigo que suena el teléfono, contesta a mi hermano Rodolfo, se levanta y se va. Y me dice mi hermana, oye, vamos a ver a papá. Y le digo, no hombre, a ratitos ya está bien, hombre. Ya no pasa nada, ya. No, es que tengo el presentimiento que pasó algo. Vamos. Es que, ahora le vamos. Agarramos el metro, nos vamos al Seguro Social de ahí, desde Cuauhtémoc, en traumatología. Y veo a dos tíos ahí en la entrada de traumatología. Y se levantan y dice mi hermana, ¿qué hacen aquí? Y dice, los estábamos esperando para darles el pésame. ¡No! Así como balde de agua fría, mamá. Que dices, mira, todavía me pongo chinitín. ¡Oh! Yo me acuerdo que agarran a mi hermana porque empieza a gritar, desquiciar de todo, la abrazan. Y yo me acuerdo que me pongo la capucha de la chamarra y me voy caminando sin pensar ni nada de otro, y siento que me agarran. Y pues vamos con tu mamá, ¿no? Pero yo estaba yendo, yo estaba en shock. Y me daba mucho coraje que llegara la gente a darle el pésame a mi mamá porque mi mamá se soltaba a llorar, ¿no? Entonces, me daba mucho coraje ver a mi mamá. Entonces, yo no lloro para que mi mamá no me viera llorar. Ok. Entonces, yo me desahogaba junto con mi otro hermano, Armín, el segundo de mis hermanos, solos. Solos, con una guitarra y todo, y sin llorar ni nada. Y estábamos como en shock, ¿no? Y los gritos de mi hermana y mi hermano Rodolfo. Un caos, mano, un caos. Porque era la maquinita de dinero, ¿no? Porque al aquel entonces, pues, el papá salía a trabajar, la mamá era la ama de casa. Y vivíamos cómodamente bien. No el super lujo, pero vivíamos bastante bien en un departamento de Tlatelolco. Teníamos lo que necesitábamos. Y en el momento en que tu papá no está, independientemente de todo el dolor, evidentemente, que esto causó a la familia, a ti, a tu mamá, a tus hermanos, económicamente, ¿tú qué empiezas a hacer? ¿Empiezas a trabajar? Bueno, nos deja así más o menos papá ahí con unos seguros y todos se perdieron otros seguros. Murió intestado mi papá. Se perdieron algunos seguros, algunos seguros de vida, no sé qué. Yo tenía 14 años. Mi mamá tiene la necesidad de estudiar administración para poder trabajar y, pues, nosotros, pues, a buscarle, papá, y de todo. O sea, ayudante de mecánico, ayudante de contador, ayudante de carpintero, ayudante de albañil, cerillo. ¿Todo eso hiciste tú? Todo. Todo eso a los 14 años. Y seguía yo estudiando, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Algo que yo siempre te he admirado y que me gusta mucho es que tienes una conexión muy linda con la gente. Sí. Y yo creo que a veces esa conexión también se requiere mundo para poderla tener. O sea, tienes que haber vivido, o sea, sabes qué pasa aquí, qué pasa en un restaurante, qué pasa si eres mesero, qué pasa si eres tal. Entonces, tienes información real porque lo estás viviendo. Y yo creo que la gente que hemos podido vivir cosas así, que es una gran ventaja, pues, puedes conectar más con todo el mundo porque, pues, entiendes todo. Te conoces al ser humano, claro. Exactamente. Entiendes más. Sí, sí, sí. Y, de hecho, pues, la mayoría de mis compañeros, esos de los amigos, pues, vivían en el centro, vivían en la Guerrero, en la Estrella, en la Peradillo. No porque nosotros fuéramos así unas personas acomodadas, pero, pues, a pesar de las condiciones de vida o las condiciones familiares que existían en ese momento, ¿no? Oye, ahorita que me dijiste la Telolco, ¿no te tocó el 68? Sí. No me digas. Sí, yo tenía... ¿Tú estabas ahí en Telolco? Sí. Y curioso el caso, una semana antes, hacían una manifestación en las tres culturas y ahí estábamos toda la bola de escuincles. Yo tenía nueve años, papá. Pero a nosotros nos detuvo un partidazo de fútbol ahí en el cuadro, pero genial, ¿no? En el cuadro donde nos juntábamos, porque eran cuadros. Lo dividían uno, dos y tres edificios se hacía un cuadro. Entonces, imagínate la pelota ahí de coladeritas y todo. Y estábamos, pero enfrascados en un partidazo, ¿no? Y vemos a los soldados con bayoneta calada pasar por ahí. ¡Wow! Y entonces, pues mira, y subimos corriendo a la casa para decirle a mi papá qué estaba pasando. ¿Y que había soldados en Telolco? Y en ese momento, ¡faz! Empieza el disparadero y empieza todo el corredero y toda la cosa. Oigo que dice mi hermano Rodolfo, ahorita vengo, voy a la peluquería. Y dice mi mamá, ¡no! Rodolfo, no salgas. Y lo detienen, lo jalan, cierran la puerta y le ponen seguro. Nos asomamos por la puerta, por la ventana, perdón. Vemos una ola de estudiantes que se iban para Manuel González y dice mi mamá, ¡ay, ya! Bendito sea Dios, ya se van. ¿Cuál se van? La ola se regresa, porque estaban los tanques sobre Manuel González. ¡Wow! Y se empiezan a meter a entradas y todo, y a tocar puertas. Y dice, papá, no le abran, no le abran a nadie. Lo siento mucho, no se le abre a nadie. ¿Y oía los disparos? Oía, no, hombre, pero espérate, al querer tronar una lámpara, pues no le dieron y se va a la ventana de la casa y se incrusta en el techo. Un balazo. Estábamos nosotros en la sala y ¡pau! Entra el balazo y el gritadero, ya sabrás, ¡wow! Y vámonos al cubículo. Entonces eran tres recámaras con los dos baños, era un cubículo así, y pues cerramos todo y ahí nos quedamos. ¿Aparados o al piso? Al piso. Todos en Pechoterra apagamos absolutamente todo. ¿Apararon luces? Todo. Se apagaron luces y dice, papá, nadie se mueve. Y tocaban la puerta y ¿qué? Gritaba mi papá. No, estoy buscando a Manuel, aquí no vive Manuel. Porque eran personas que estaban buscando estudiantes que se habían metido al departamento. Entonces fue una noche, fue de seis y media de la tarde, más o menos, hasta las diez de la noche, once de la noche. ¡Wow! Y luego se oían balaceras aisladas y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que, ahorita me acordé muchísimo de la película Rojo Amanecer. Sí. Que precisamente todo pasa en el departamento y están en el piso y nada más escuchando todo lo que está sucediendo. Sí. Lo oías así de que, no, 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 no disparen, soy ratero, soy ratero, soy ratero. ¡Poc! Y ya no se oía nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Al otro día... ¿Cómo amaneciste exactamente decir eso? Sí, al otro día te di cuenta que hubo guerra, ¿no? Entonces, nos manda mi mamá a las tres culturas para comprar leche y pan, porque había una panadería. No, pues, ¿cuál? O sea, pues, toda saqueada, ¿no? Y había papeles y todos y zapatos y credenciales y cuadernos, todos tirados. ¡Qué fuerte! Te ha tocado vivir cosas fuertes, ¿no? Muy fuertes, sí. O sea, por un lado tienes una ambivalencia, bueno, más bien tienes una ambivalencia muy especial en tu vida, porque has vivido cosas muy fuertes, la muerte de tu hermano, la muerte de tu papá, esto que me estás platicando ahorita de estar en Tlatelolco en ese momento, y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, la situación de Paco Stanley, la cárcel, y al mismo tiempo todas las cosas divertidas, tu forma de ser, desde ahorita, porque también siempre te veo, digo, no te conozco ni vivo contigo, pero te veo, siempre nos vemos... Porque no te has puesto un moño. Te voy a dar un regalo con el que le había traído. Oye, ¿cómo entras al medio? Fíjate que analizando ya hace poco, que empiezo a analizar mi vida y mi carrera, siempre han sido por... por los sicón. Te lo juro. Yo entro al medio, mi hermano Rodolfo ya estaba metido en el medio haciendo obras de teatro y todo eso, ya era conocido en el medio artístico, y teníamos amigos en el medio artístico y demás. Y en ese entonces se estaba presentando Vaselina en el Teatro Blanquita, con Julissa y Benibarra. Y Memo Méndez Martínez, su hermano Perico se iba a casar con Rocio Banquels. Ok. Y estaba buscando un suplente. Y yo de los sicón le digo, pues yo te suplo. ¿En serio? Sí. Y eran fragmentos de Vaselina porque estábamos en el Teatro Blanquita y se hacían las mejores musicales de Vaselina con algunos diálogos y todo lo demás, ¿no? No era la obra completa. Ok. Y este... Entro y dije... Al rato... Sí, ya. Al ratito... Que, que... Viene viernes y me toca debutar en el Teatro Blanquita. Me ponen exactamente en medio de Benny, de Julissa y Benny. Y yo aquí con una guitarra me la plantan. Abajo. Seguíamos después de Johnny Laboriel. Entonces cuando empieza... Gracias por ser amiga de mi vida. La señora Corazón, que era la última canción que cantaba Johnny. Y empiezo a temblar. Y me empieza así ese pánico de... En la madre, ¿en qué me metí, Chihuahua? Pues total, termina la canción, bájatelón. Nos acomodamos todos y ahí te voy. Y dije, en el nombre sea de Dios. Y se levanta el perón y... Ya hay un ratón muerto en la escuela de la calle. Y del olor ya me voy a desmayar. Toda la música. Me doy la vuelta. Como soy zurdo, siempre hago las cosas al contrario. Entonces, darle pa' acá, le di pa' acá. Y le meto un guitarrazo en el codo a Julissa. Y dije, ya. Ya valió. Ya valió. Ya. Y ahorita me corre. Pero era una temblorina, una temblorina, que mi pareja Rocio Yeo, que le mando un beso, me abrazaba y me dice, más bien, flaco, más bien. Porque nos conocíamos todos, ¿no? Yo conocía a toda la banda, ¿no? Pues total, salió. Salió y dices, qué maravilla. Yo muerto de pánico, no me acuerdo qué hice. Entonces, canté mi canción, entonces, do, 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 la, la, la y todo lo demás. Y, este, viene el sábado. Y casualmente, es lo que tengo que decir de casualidades de mi vida, cómo se van acomodando las cosas. En esa función me ve María Antonieta de las Nieves. La chilindrina. Que amo. Y Milton Gio. Y me invita, Milton a su ballet. Y María Antonieta me invita a los desayunos del Hotel Continental para hacer tres cuentos. Ah, porque hace esos cuentos ahí, ¿verdad? Era el show, el show de la chilindrina. Ajá. Entonces, hacíamos El Mago de Tos, La Negra Nieves y Cheidy. ¿Ves? Sábados y domingos en la mañana. Con su lonche y toda la cosa. Y empiezo a trabajar con María Antonieta de las Nieves y con Milton Gio. ¡Guau! Siempre en domingo, varias de medianoche, varias de mediodía, por todos lados. Y empezaba yo a poner ahí, con las rafillas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y seguía yo estudiando. ¡Guau! No, pues era muchísimo. Andabas movidísimo. ¿Y en qué momento empiezas a ponerle las coreografías a Timbiriche? Ay, espérate. Entonces ahí, este... Pues como ya había trabajado con Julissa, y luego hice una girita con ella de dos días, tres días, que nos fuimos a la Feria de San Marcos con Vaselina y demás, viene José el Soñador. Y no me quedo en las audiciones. Me mandan al Timbiriche. Y dije, bueno, pues me termino de titular, pues me recibo toda la cosa, y me habla Julissa. Me dice, oye, uno de los guardias, pues ya no quiso estar. ¿Te vienes? Le dije, sí. ¿Los guardias? Es que eran dos guardias que los que apresan a José el Soñador. Ah, ok, ok. Sí. Y luego también son dos guardias que estaban en el Imperio del Egipto, la cosa. Entonces, dije, sí le entro. ¿Ora le va? Sobre los ensayos me dice, uno de los hermanos de José ya no quiso estar. ¿Le entras? Le dije, sí. On. Y me quedo como Simeón, el hermano de José. Y ahí me quedo con José el Soñador, que fue un trancazo, un exitazo. Sí, me acuerdo. Inauguramos los televiteatros, los primeros televiteatros. Y era que la gente no se movía. O sea, eran dos funciones de martes a domingo, porque descansábamos los lunes. Dos funciones. Y la gente atascado de venta de boletos de dos semanas y de tres semanas y toda la cosa, ¿no? ¡Guau! ¡Qué padre! Y entonces, en el 83, a Julissa dice, voy a hacer vaselina con Timbiriche. Y me dice, ¿quieres entrarle? ¡Va! Te digo que ha sido así como consecuencia. Ajá, sí, como que todo ha sido consecuencia. Y entonces, en vaselina, ¿hacías un papel o les ponías también las coreografías? No, no hacía yo papel. Les ponía todas las coreografías y era yo como su capataz. Ok. Estabas así. Me tardaba yo media hora en callarlos a los cabrones y luego cinco minutos en poner las coreografías. Y otra media hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió. ¿Quién era el más esmadroso? Alejandro Ibarra, que era el más chavito. Sí. Y Luis Enrique Guzmán. Viene vaselina, viene el estreno y es el pum, pero el trancazo impresionante. Sí, qué bruto. Hicieron seis mil cosas ahí, todo lo que dice José El Soñador, vaselina, todas estas obras fueron... Eso, Jesús es súper estrella, estoy como asistente coreógrafo. Kumar estaba yo como asesor coreógrafo, ¿no? Que estaban en el Televiteatro 2. ¡Wow! Entonces, mi camerino ya era mi departamento porque yo vivía ahí, ma. Claro. Porque yo entraba desde la mañana a hacer cosas y demás y luego venía a la función y yo me quedaba yo ahí a dormir, ¿no? Y otras cosas que no nada más los bailarines. ¡Ja, ja, ja! Oye, pues salud. Saludos a todos los que están haciendo o qué hacer o están haciendo oficina o nos vienen escuchando en el coche y la gente que está en el baño. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que nos escucha desde que nos ven en el baño. Que se vayan a polvear la nariz y también a echarse una pipí. Pújele, pújele, pújele con gusto. Hacemos refil. Oigan, les quiero presentar la hora ganadora de Nestlé. Fíjense, es muy fácil participar. Solo debes comprar productos que estoy seguro que, bueno, ya consumes todos los días. Y la mecánica va así, fíjate. Uno, haz una compra mínima de $80 en productos Nestlé, en bodega, en tienda o en línea. Dos, muy importante, registra tu ticket de compra en el WhatsApp de la hora ganadora al 55 38 76 95 23. Tres, gana si tu ticket de compra es el de mayor monto de la hora. Cada hora hay un ganador, está fantástico. Yo ya registré mis productos, vean nada más que padre. Aquí están los productos, aquí se los enseñé. Y vean, está increíble. ¿Tú qué esperas para registrar los tuyos? Ya, ve y participa en bodega, vean lo que me gané. Recuerda que puedes participar las veces que quieras con diferentes tickets para ganar. Premios como pantallas, HD, smartwatches, freidoras de aire y muchísimas cosas más. Vean todo lo que hay aquí, está padrísimo. Así es que bueno, ya lo saben. Está increíble, participen. ¿Cómo conoces a Paco Stanley? Este, con Paco fue, yo estaba haciendo TVO, estaba trabajando con Enrique Segoviano, que le mando un super abrazo, un queridísimo amigo. Con Anabel, que me invitan, que también fue otra circunstancia. Porque Julissa se vuelve productora de telenovelas y me invita a hacer telenovelas por parte de producción. Y me dio algunos papelitos y demás. Y nuestra directora era Betty Sheridan. Y Betty, con la única persona que se dejó muy bien, fue conmigo. Entonces yo capoteaba porque yo era el rompetensiones del foro. Ok. Porque Betty era muy especial, entonces ponía de malas a todo mundo. Y yo decía una broma y todo el mundo se reía. Y ya, o sea, nos relajábamos y toda la cosa. Me acuerdo que a Betty le encantaban mis nalgas. ¿Ah, sí, sencilla? Sí, entonces estábamos de locación en Tabasco. Y estábamos ahí, duramos tres meses de locación y yo andaba con mi short. Pues ya estaba yo buenísimo, no tienes idea. Entonces estaba yo con un shortcito, playera sin manga y toda la cosa, con mi tabla. Ya sabrás de productor y toda la cosa y demás. Más bien de asistente de producción. Entonces gritaba Betty, ¡Nalga time! Y ahí te iba y Mario, llegaba yo al camión, se bajaba y empezaba, ¡Oh, qué buenas nalgas tienes este cabrón! ¿Te las agarraba así? Y yo así. Y yo así, paradito, así. Ahí sí, con moño, ahí sí, sin moño. Sin moño, sí, sí. ¿Sí te vas a hacer cosas así? ¡Sí! Yo creo que en estas épocas yo creo que ya lo hubiera yo denunciado por acoso. ¿En ti tú? Sí, sí, así, pero me agarraba y ya se... ¡Oh! ¿Pero nunca pasó nada entre ustedes? No, no, nunca. Agarramos unos cuetes divinos, pero nunca pasó nada. Y agarrábamos a ver qué va a hacer. Bueno, luego platicamos de eso. Entonces, y así me agarraba yo. ¡Oh! ¡Este wintis de las nalgas bien duritas! ¡Qué rica! Ok. Vamos a seguir trabajando. Entonces... O sea, eres como su pelotita de esto, así para quitarse la ansiedad. O sea, de antistrés. Ajá. Así. Entonces ya seguíamos trabajando ya toda madre y todo eso, ¿no? ¡Qué chistoso! Cuando termina la telenovela, Mapat me invita a hacer arrancaplausos de Anabel. Y entonces conozco a Segoviano, me dice, ok, porque se tenía pensado de que Anabel se hiciera con público, pero con las caracterizaciones era mucho tiempo, entonces yo entraba con el público a cotorrear para que no se cayera el ánimo. Y en el programa piloto, que estaba mi hermano y de invitado Héctor Bonilla, estaba yo cotorreando con el público, y todo el mundo así se me quedaba viendo así, como me dijiste, güey, ¿quién es? O sea, ni se reía, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, de repente le digo al público, claro, como no soy conocido, pues... Pues ahí está el güey este, ¿cómo me voy a reír yo de sus chistes si no lo conozco? Viene Bonilla, cuenta un chiste, todo el mundo se ataca, viene mi hermano Rodolfo y todo... Pero yo no sé, la ley divina, papá, la luz del rayo divino, cuenta un chiste y se empieza a reír la gente. Pues me aviento casi dos horas con el público, y el público, ¡ja! A ver, se encuentra el show de Mario Besares, ¿no? ¿Cómo crees? Así, así, de ese tamaño. ¿Sin cangrejito playero? Sin cangrejito, ni gallinazo, ni nada. No, 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 estaba yo vendido. Estaba yo buenísimo, precioso, bonito. Y este... ¡Uy! Unas preciosas y duras. Te voy a dejar que las agarres para que te des cuenta cómo están las nalgas. Si estoy dispuesto, ¿eh? ¡Ah, chinga! ¿Todavía están duras? ¿A chinga si están algo? Agárrale, agárrale. ¡Ay, cabrón! ¡Sí está! ¡Ahí está, mira! ¡Agárrale! ¡Ay, casi el reto! ¡Ay! Se me metió el perro, perdón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues, total, me dice ese gobierno... Oye, él es la primera persona que lo puedo hacer, porque siempre tengo mujeres aquí guapísimas y jamás he podido hacer nada. O sea que, bueno, por lo menos me quité la tentación. ¡Sí! Ya te quitaste ese gusto. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Agárrale otra vez para que no se nos asiguen chingando. ¡Ah, está bien! ¡Ah! Y sí le agarró el güey, chinga. ¡Sí! ¡No! Pues vas a decir, oye, sí, bien, bien, bien. ¡Felicidades a todos! Entonces, este, me dice ese gobierno, oye, felicidades, ¿no? ¡Felicidades! ¡Puta! Te mandé a la guerra sin fusil. ¿No quieres hacer algunos esquechitos con nosotros? ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡Ahí estoy! Y así entró Anabel. Ok. Pero terminaste siendo del elenco. Ah, no, sí. Terminé como estelar. Claro, claro. Enrique me invita a asistirle dirección. Entonces, él se encargaba de los actores y yo me encargaba de los extras para darle ambiente al sketch. Y me invitaba a hacer cosas y demás. Y viene TVO y me invita como director de escena de TVO. Ok. Sí, con Gaby Rufo y Esteles Echeverría, los niños y toda la cosa y todo lo más y todo eso. Y Paco empieza a hacer Ándale en Televisa Chapultepec y nosotros estábamos en Sanaje. Se termina TVO y se termina Ándale y fusionan los dos y se hace el programa de Llévatelo. Ok. Ahí es cuando yo conozco a Paco. Yo ya lo conocía. ¿Cómo fue su primer momento así que se vieron? Pues fue así. Paco me dio especial, yo era el director de escena de Llévatelo. Entonces, yo tenía que poner todos los concursos para toda la familia y demás. Y dirigirlo a él. Y dirigirlo a él. Pero con pinzas, porque era así de que... Y de repente le decía a ese gobierno, este muchacho me encanta cómo trabaja. Es el único que se mueve, es el único que está activo porque yo en el programa, era un programa en vivo y estaba yo al lado de las cámaras y yo diciéndole. Principalmente a Paco porque Gaby ya sabía cómo estaba, porque ya habíamos trabajado en TVO. Claro. Y ya sabía más o menos la mecánica de los concursos. Pero a Paco lo tenía y yo le gritaba, no, 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 para acá de ese lado. Y le encantó mi manera de trabajar y me invita a ser un tenorio. Ok. En el Teatro Ferrocarrilero. Y seguimos trabajando en Llévatelo y todo lo demás y todo eso y de repente, pum, se acaba Llévatelo. Y el señor Azcárraga le dice, hazte un programa ya de ya, pero necesito gente nueva. Y es cuando me dice, ¿quieres estar conmigo? Sigues dirigiendo escena, pero te voy a empezar a dar juego para cotorrear y jugar y hacer y tornar, porque me gusta mucho tu manera de ser. Ah, pues ok. ¿Él no te agarraba las norgas? Todavía no le estaba el regalo. Ah, bueno. Eso fue especial. No, no, no. No, 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 no. Se entrega el primer día, ¿no? ¿Tú crees que? Ahorita porque somos amigos. Porque ya nos conocemos. Porque ya nos conocemos de atrás tiempo. Oye, ¿y entonces qué? Y es cuando viene el primer Pácatelas. Y empiezo yo a dirigir la escena, montaba yo todo lo, 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 lo. Era en vivo. Y ahora, ¡qué musical! Y que viene un invitado. Entonces yo le entregaba yo tarjetas a Paco. Oye, va a venir el fulano, este, Shakira. Y acaba de sacar su último. Yo le daba la información como tú a Adal. Exacto, exacto. Está bien interesante eso. Yo no sabía que hacías todo eso. Sí. Y fue lo mismo mucho de lo que hacía yo. Completamente. Entonces, oye, viene fulano de tal, viene el equipo de Fulano de tal, y tal, todo eso y demás. Y hay recados. Entonces la, este, la, la EDCAN bajaba por los recados y recibíamos recados y todo eso. Pero en Pácatelas se asocian Marco Flavio Cruz y Luis de Llano con Paco. Sí. Entonces me dice, Paco, tú le dices a Marco Flavio y a Luis, él es mi director de cabecera, él es mi director de escena y vamos a jugar y toda la cosa y todo lo. Ok, pues a todo más. Y es cuando ya me trajea, me pongo mi traje y toda la cosa y empiezo a hacer pequeñas participaciones con Paco. Y de repente Marco Flavio trae una, una canción que se llama El Gallinero de Ramírez, que es el original Gallinazo. Ok. Gallinazo. Eso lo adopta Paco. Ok. Y empiezo a hacer, nos íbamos con cortes comerciales con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces y todo, y me aventaba y se empezaba a reír Paco, me dice, eres un idiota, no puedes ser. O sea, ponían esa canción solamente para salir a corte comercial. Para irnos a corte comercial. Sí. Ajá. Y tú empezabas. Y yo empezaba a moverle y así, y ta, 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 y juraba y me aventaba yo. Porque en ese entonces estaba yo buenísimo. Entonces, y este, y empieza, él empieza a hacer los pasos, ¿sí? O sea, a seguir los tuyos. Sí, pero empieza a decir, suelo, 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 patito, patito, pompa, pompa, y a volar, que son los pasos básicos. ¿Son los básicos? O sea, son los cuatro básicos. A ver, ¿cuáles son los cuatro pasos básicos de gallinazo? Gallinazo. Gallinazo. Entonces, empieza uno a moverle acá. Ajá. Empiezas a aventarle de lado, y ya cuando viene la ametralladora, dice, suelo, suelo. Te avientas. Ok. Y empiezas a hacer como a picar, y luego dices, patito, te volteas, y te pompas. Estás haciendo este patito para planar la tierra. Luego, pompa, pompa, te levantas, y como estaba yo, pompón, y todo eso. Entonces, empiezas a mover, y a volar. Y a volar. Y el cabrón me lo hacía bailar seis, siete veces. Entonces, yo terminando. Me acuerdo que ya cuando estabas muerto. Con los labios morados. Con los labios morados. Entonces, inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cisne. Y entonces pensaba yo así. Porque dije, no, yo no voy a levantar, güey. Luego más cuando estábamos más crudos que la vida. Porque él decía, ahora sí nos pusimos a leer, ¿verdad? Claro, nos pusimos a leer, pues fueron cinco tomos, y la verdad eran cinco tomos. ¿Cinco botellas? Exactamente. O sea, cada vez que decían cinco tomos, eran cinco botellas. Sí, nos pusimos leye, y leye, y leye, ¿no? Y traía una mincha de ojo acá, y el otro aquí, caray. Y a bailar el gallinazo le decía, no, pérate tantito, caray. No, no, no. Oye, ahí se hicieron, ahí se empezaron a hacer muy amigos. Y empezamos a coordinarnos y a entendernos con la mirada. Entonces, aquí está muy, muy mal, está deteriorado o está denigrado la palabra patiño. Porque piensan que el patiño es el que te maltratan y que te ponen en la madre y que te denigras y por qué te dejas hacer es no. Dentro de una pareja hay un víctima y un victimario. Llámese Tintani, su carnal Marcelo, Viruta y Capulina, Pompini y Lacho, ¿cuántas parejas? El gordo y el flaco, ¿sí? ¿Cuántas parejas te gustan? ¿Sí? Jordi y Adal, vaya, ¿sí? Entonces, el patiño es como el estratega del fútbol. Yo te pongo el balón para que tú metas gol, papacito de mi vida. Ese es el cómico. Claro. Sí. Entonces, el patiño es tan importante porque el patiño tiene el timing para poder colocar la palabra precisa para que te entienda el cómico o la persona que va a rematar. Y es el golazo y es el... Sí. Claro. Yo me acuerdo, y alguna vez lo platicamos, ¿no? Que te decía, porque nos comparaban mucho. Sí, sí, sí. Y decían, es que Mario Besares y Jordi Rosado son los patiños de Paco y de Adal, ¿no? Y yo, durante mucho tiempo, la verdad, al principio me enojaba y no entendía. Y luego, un momento que leí lo que era un patiño, dije, pues, sí, sí, esto es lo que estoy haciendo. Y, sin embargo, como es esto, está muy denigrado. Pero denigrado, o sea, es como la palabra. ¿Te sentiste alguna vez mal? No, fíjate que no. Cuando te decían, no, oye, es que tú... Es que tú eres el patiño despectivo, ¿no? Lo que Paco diga, tú lo haces. Sí, porque eres un arrastrado, qué bruto. ¿Cómo te dejas humillar y cómo te dejas que te insulte? Eres un don nadie de patiño. Eres un patiño. Y tú nunca, nunca te molestabas. Nunca entendías muy bien el juego. Entonces, era, no, sí, señor, no, señor. Ja, ja, tal, tal, me volteo. No, pues, ya me voy. Pues, ya no te queremos aquí. Pues, me voy. O sea, era un juego precioso. Pero bellísimo. Y muy difícil. Es un ajedrez mental. Es... Acabas de hacer un ajedrez, un esgrima mental, papá. ¿Sí? El llegar y decirle y tornarle el enfadarte. ¿Y qué? ¿Qué, qué? Ah, ¿qué? ¿Qué traes? No me hagas así. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Úyeme. ¿Qué te pasa? A mí no me estés viendo los ojos. Entonces, son cosas que la gente no tiene idea. Viene el gallinazo, me hace bailar, todo mundo baila el gallinazo. En 15 años, jaripeos, rodeos, aniversarios, graduaciones, cumpleaños. Todo mundo bailaba el gallinazo. Bueno, señores que me decían, Mario, mi hijo se reventó la boca por hacer suelo, suelo. Se le fueron las manos y, pójale, mano. Pues, ¿yo qué culpa tengo, señor? Pues, es que, ¿cómo bailas el gallinazo? Mi hijo ya se reventó la boca. Pues, es que así es el paso, decía yo, ¿no? Pero así, cuando íbamos a estadios, de repente, después de ese señor que le digo a Paco, oye, ¿no sabes el impacto? Pues, vamos a hacer show. Y es cuando empezamos a hacer show, en estadios de béisbol, en las... Y era impresionante que Paco gritaba, ¡callenazo! Y la gente era de... Yo me sentí a Luis Miguel, papá. A menor escala, pero... No, no, pero increíble, claro. Cuando gritaba, pompa, pompa... No, no, no... Dice Pepe Cabello, que era nuestro director de cámara, si era nuestro ingeniero de sonido, que oyó decirlo en La Monumental, que cuando grita, pompa, pompa, que dijo, un cuate dice, ese mallito es el Lin May de los hombres. Imagínate, pues. ¡Qué padre! Sí. Oye, y de ahí salió el Cangrejito Playero. Y de ahí salió Cangrejito, Ventanazo, Macarenazo, Colibrazo, Cangrejito Playero y Gallinazo. Ay, cuando las tropicosas que bailaban... ¿Cómo era esa canción? Ahorita me acuerdo. ¡Qué padre! Te comento, nosotros lo mediamos por llamadas telefónicas. Llegamos a tener cinco mil y tantas llamadas telefónicas, de los cuales tres mil eran que baila el gallinazo. No es cierto. Oye, y entonces, bueno, empiezan ustedes a ser muy amigos, me imagino. Sí, cómo no. O sea, empezó la relación laboral y cómo empieza su amistad ya fuera de los foros. En las juntas que teníamos en la oficina, porque Paco era así como muy cerrado de sus amigos, era una cofradía, gracias, cofradía, que éramos muy pequeñas personas, que estaba licenciado Villalobos, Benito Castro, Pepe Cabello, Tony Flores y un servidor. Ahí nos juntábamos ahí para estar ahí tomando la copa y demás. Y empezó como la creatividad de todo. Por eso te digo que yo creo que la comparación de tú con Adel y yo con Paco es exactamente igual. Sí, es muy parecida, por supuesto. No parecida, es igual, papacito. Nada más que aquí hace un servidor, digo yo. Sí, sí, sí. ¡Ay! Es que lo tienes, ¿verdad? ¡Ah! Digo yo. Que es primero este paso, luego este paso. El cuate sí que no quiere que lo... ¡Órale! Que no quiere que lo hagan menos. Sí, sí, sí. Y luego era el sueldo, así. Oye, y entonces, este, ¿y en qué momento empieza la fiesta? Porque, porque me dices tú, no, si nos poníamos unas jarrotas y todo el rollo, ¿en qué momento empieza la fiesta con tú y Paco? Pues, en el momento que Pacatela se hace el programa favorito de todo el mundo. En el momento que tenemos cualquier cantidad de menciones en vivo, en el momento que tenemos la fama tan impresionante, porque me acuerdo que yo estaba de novio de Brenda, y era de que ¡ah! O sea, no es cierto, ya estábamos casados. Yo me acuerdo que íbamos a ver a mis suegros para que vieran a su nieto, porque todavía no nacía Alan, y era impresionante la gente que se me acercaba y que me gritaba y que me pedía autógrafos, principalmente autógrafos, porque no había los teléfonos y demás, ¿no? Y yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran un ratito en paz, porque era impresionante la gente, ¿no? Cuando Paco y yo íbamos era de verdad de movernos la camioneta y la gente en el tumulto. Yo usaba cadenas con un crucifijo, ¿no es cierto?, con un relicario, se llama, que estaba el Sagrado Corazón de Jesús de un lado y del otro lado la Virgen del Carmen. Tres veces lo alcancé en el aire porque me lo jalaban. Y veía yo y lo jalaba y lo agarraba yo en el aire, ¿no? De agarrarte todo, de meterte a la camioneta y demás y todo eso. En los hoteles igual era impresionante. Y es cuando nos volvemos mucho más íntimos, ¿no? Sí, porque vivían lo mismo, sentían lo mismo, disfrutaban lo mismo y sufrían lo mismo. ¿Ganabas muy bien? Sí. La verdad, sí. Paco siempre fue muy generoso. Nunca me decía cuánto iba yo a ganar y yo nunca le preguntaba. Por ejemplo, en los tenorios me decía, ¿quieres sueldo o hablamos al final? Pues mejor hablamos al final, seguro, porque igual lo que me pides te lo pago. O sea, no hay bronca. Digo, también no te pases, ¿no? Pero, ¿quieres sueldo o hablamos? No, no, hablamos al final. Y eran cinco semanas. Empezábamos un 20 de septiembre y terminábamos un 20 de octubre. Un mes exacto. Perdón, un 20 de octubre y terminábamos un 20 de noviembre, porque era de días de muertos. Y este, y el teatro igual, a reventar el ferrocarrilero, 1,850 personas, no se movían dos funciones diarias. Y era impresionante. Sí, ganaban muchísimo. Y ya después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su representante legal. Y ya había yo todo el tegemaneje y toda la cosa, entonces siempre me los entregaban en una bolsa. ¿Ves? Sí, pues bueno, qué bueno que también todo este momento, al final sí se podía, sí se pudo materializar, ¿no? Sí, sí. No se quedó nada más. Entonces la bolsa la ponía al lado y me decía, ¿qué nos lo vas a contar? No. ¿Qué tal si te robo? Pues estupendo. ¿De verdad no lo vas a contar? ¿Y para qué, Paco? Ya sé cuánto me vas a dar. ¡Ay, no más! ¿En serio no lo vas a contar? No, bueno, no sé cuánto me vas a dar, pero sé que me vas a dar muy bien. Porque primero soy tu representante legal, acuérdate del regalo que pedí hace tiempo. Claro. Pero entonces llegamos a ser, llegué a ser su director de cabecera. No había nadie que lo dirigiera más que yo. En las presentaciones, en los certámenes, en los premios, cuando para ese apago yo estaba siempre a su lado entregando tarjetas y haciendo y quitándole y moviéndole, y ahorita nos vamos a comerciales. Siempre, todo el tiempo fui su director y acabando lo que tuvieron de trabajo, se iban a la fiesta. No fiesta, nos quedábamos en la oficina. No éramos fiesteros de rumba, ya, qué buena onda, no. Éramos unas personas que hacíamos oficina, pero eso sí, nos quedábamos chupando, 18 horas, 20 horas chupando en la oficina. ¿Qué tomaban? Todo. Hasta el pulso nos tomábamos, qué bruto. Tú tequilero. No, ahí te va. Te voy a decir así una pequeña dosis. Empezábamos, un día que el domingo descansábamos, descansábamos. El domingo, descansaban de chupar. Sí, porque teníamos que atender a la familia. Entonces, el lunes nos veíamos y decía, vamos a desayunar. Ya cuando estábamos en TV Azteca. Sí. Vamos a desayunar. Ah, pues vamos a desayunar. Ahí teníamos nuestros lugares de desayuno y toda la cosa. Chelita. Ah, pues una chela. Nos reventábamos dos chelitas en el desayuno, toda madre y todo eso. Nos íbamos a la oficina y de repente, como a las 2, 3 de la tarde, vamos a comer. Ah, pues vamos a comer. El programa ya había pasado. Ya había pasado porque era en la mañana. Creo que era a las 8 de la mañana, una cosa así de 10 para las 8. Eran dos horas. Entonces, nos íbamos a comer un martini. Sí. Pues un martini. Yo martini seco y el martini dulce. Tres y tres. Comemos. Comemos con la chelita. Ah, no. Un chinchón con chinchón. O sea, anís dulce con anís seco. Órale. Sí, para que. Tres y tres. Ya nos empalagó. Whisquito. Ah, pues whisquito. Unos cuatro whisquitos en el restaurante. Camino a la oficina. Ya llevamos medios prendidones. No mames. Ustedes no toman así. Ya llevaban dos catorce chupes. Ya llevamos prendidones. Entonces Paco hablaba a la oficina. Dice, a ver. Una de etiqueta negra. Whisky. Un apletón dorado. Tequila para Mario. Herradura. Reposado. Este. Un coñac. Sí. Medallón. Y un bivoroba. Ves. Pero. Nos sentábamos a platicar. Él es en su escritorio. Yo me reventaba la botella de. Tequila. De tequila. Él se reventaba su botella de whisky. Ves. Solo. Así. Y luego empezábamos a capachanear. El apletón. El bivoroba. Y terminábamos con el coñac. Entonces le bajábamos. Las mitades. Y todo eso. Ya para. Entonces ya eran como las tres, cuatro de la mañana. Bien pedo, carajo. ¿Diario? Diario. No mames. Diario. ¿Cuánto tiempo? Seis años. Seis, siete años. Guau. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros. Oscar, ¿no? No manches. Oye. ¿Y cómo se curaba la cruda el otro día? Bailando el gallinazo. Sacaba yo todo ahí, carajo. No tienes idea. Sí. Pero también ya estaban muy acostumbrados también. No, espérate. La cruda. Ahí te va. Le gritábamos a nuestro asistente. ¡Bombón! Un suero. Y era un tanto así de viboroba. Con un tanto así de pedialite. Gogul, 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 gogul. ¡Otro! Gogul, gogul. Gallinazo. A sacar el pedialite y el vodka. Y entonces... Nunca vomitaste después de los gallinazos, ¿no? No, fíjate que no tengo buen estómago. No tengo buen estómago. Y después de ahí, ¡vamos a desayunar! Y otra vez. Dos chelitas, dos chelitas. ¡Guau! Así era nuestro comportamiento y ritmo de vida. Oye, ¿también había muchas mujeres o no? No. No. No, no, no. De esos que dicen que éramos mujeriegos o algo que... Bueno, él era un poquito mujeriego, sí. Pero él hacía sus cosas. Él se iba de la oficina y se iba a su casa, a su departamento y toda la cosa. Y nosotros, Pepe Cabello y yo, nos quedábamos trabajando. Entonces, ya aquel güey ya era de... Recién bañado, llegaba bien. No se vayan, no se vayan. Les quiero comentar algo. Y a nosotros así de... Pero no, no, no. Así que digas, ¡ay, qué bruto! No, nada para nada. Oye, ¿y si había drogas o no? Muy de vez en cuando. Así que te puedo decir, muy de vez en cuando. O sea, el asunto era el chupe. Sí, no, no. El chiste era chupar, olvídate, ¿no? Ya cuando estábamos muy, pero muy, muy, muy madreados, entonces les decías, pues órale un chiquitini para alivianarte, ¿no? Oye, ¿y fue real o no fue real lo de la bolsita, esa pinche bolsa? No, no. Es que a ver, voy a poner en contexto a la gente. En teoría, en uno de los programas, no sé si fue en Gallinaz o no, salió una bolsita o algo, no tengo idea, porque yo ni siquiera lo he visto. Y decían, no, sí se salió una grapa o un... Pues sí, una grapa. No, una grapa. Yo creo que eran como cuatro osas, no friegues. Es un pinche putote así, pérame tantito que yo lo tenía. Es que esa anécdota, no sé si la tenía que platicar, chihuahua, pero pues yo te... Digo, no soy artículo de fe y no soy ni monedita de oro para que me quieran creer. No era droga, definitivamente no era. Digo, porque además si hubiera sido... Tú ya acabas de decir, si nos dábamos de repente un jalón, o sea, como que en realidad, ¿cuál sería la diferencia si estaba dentro de la oficina o se hubiera caído en la bolsa? Exactamente. Digo, no era droga, no era droga. ¿Por qué? Porque era una bolsita de Kleenex con una cajita de cerillos, de esas que nos quedaban en los restaurantes, hoteles y la fragada. Ese traje, ahí te va. Pues voy a tener que platicar, ni modo. Paco, pues no sé. Estábamos trabajando en disco en Tijuana. Ya no tienes exclusividad. Ya está. Sí, sí, la verdad. Estábamos trabajando en disco en Tijuana y estábamos cantando el popurrí de rock and roll. Entonces en esa pista había una mujer. ¡Oh, Dios mío! No, no, no tienes idea. El mujerón vestida de blanco de piel con unas botas. Y estaba buenísima, buenísima. Me dio güera. Me bajo yo a mesa con los clientes para darles el micrófono para que cantaran el popurrí de rock. Llegó con la güera. Le pongo el micrófono. No quiere cantar. Nada más hizo así como que... Pues dije, pues no. Entonces me le acerco y nos damos un kiko. Y el público... ¡Oh! Entonces me subo a la pista y me dice, Paco, esa es mía, pendejo. Esa es mía. No te metas con lo mío, pendejo. Es la chica. Porque estábamos coñaqueando también. Ya andábamos... Pero él también la acaba de conocer. No, no, la conocíamos. No la conocíamos. Y le dije, ay, tíratela. A mí me vale madre. Me vale madre. Ni canta. No canta. Entonces hacemos el clásico concurso del piropo. La subimos a ella. A otras tres chavas, cuatro chavas más. Y nosotros decíamos, ¿no? Ay, con esa longaniza y unas tortillas. Ay, qué bueno estás. Y toda la cosa, ¿no? Pues va ganando la güera, güey. Y ganó la minche, güey. Y dice Paco, pues del repremio es un beso mío. Y se prenden, güey. O sea, le tocó la campanilla, güey. Y la gente, oh. Y yo empiezo, beso. Otro, otro. Y el público, oh. Sí, pero tú también vas poniendo a tu amigo. Sí. Me hubieran hecho lo mismo, güey. Entonces se vuelven a prender, güey. ¡Pah! Pero pinche besote, güey. Dije, no, hasta a mí se me antojó. Dije, beso de tres. No, no. Y este, pues total, termina el show. Nos vamos al camerino, seguimos coñaqueando. Y dice, empapados en sudor, se peina Paco. Y dice, pues ojalá tenga unas amiguitas, güey. Y nos vamos. Y la chingazo, ¿ok? Y sale la asistente y dice, ya está aquí la señorita. Hazla pasar, hazla pasar. Y llega y dice, hola Paco, ¿qué tal, cómo estás? ¡No! ¡Qué gusto! Así hizo. ¡Así hizo! ¡Así hizo! ¡Así hizo! Es el, ¡no! Y yo le digo, ¡y tú cierra la boca, güey! ¡Cierra la boca! Y yo me empiezo a reír, haz de cuenta. ¿Te acuerdas de la película de Jim Carrey, que ves algo? Es que creo que es el detective... Es ventura. ¡Ándale! Que hasta con la bomba de desagüe y la chingada y todas esas, quitándose el beso y todo. Y se le queda viendo Paco y me empiezo a reír, cabrón. Y por eso no quería cantar. Y empezamos a ver el pinche manzanón, pero se lo veía precioso, cariño. Y volteo y le digo, mi vida, se te atoró la cena, cabrón. No, no, no. Pues, ¿qué hacemos o qué? ¿Qué hacemos? Vámonos de fiesta, ¿no? Y dice Paco, no. No, nos tenemos que levantar bien temprano porque el avión sale a las 7 de la mañana. Y le digo, no. Y voltea a verme así y me dice, salimos a las 7, se cambiaron los vuelos porque mañana tenemos una junta muy importante en Televisa. ¿Sí? No, pues, yo soy el que compra los boletos, güey. Pues, vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a seguir chupando. No podemos, Mario. ¿Ok? No podemos. Pues, ahí nos vemos y la verdad. Si tú dices algo, yo te corro, cabrón, y no nos volvemos a ver y te mando a la chingada. ¿Ok? Juta, qué carácter. Eches besotes allá y luego todavía te pones aquí. Ya, aquí no pasó nada y hasta el pedo se le bajó, cabrón. Total, entonces, ah, pero para esto esta chava, chavua, bueno, este chave, le da una carterita de cerillos. Este es mi teléfono, háblame a la hora que quieras. Si quieren, vénganse aquí, nos vamos al hipódromo, carrera, galgos y toda la cosa. Sí, 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 órale, muchas gracias. Porque se veía que tenía todo el varo, ¿no? Pues, total, órale. Entonces, lo avienta a la mesa y dice, vámonos, vámonos, vámonos. Estaba sacadísimo de onda. Entonces, agarro la carterita de cerillos y me la meto al saco. ¿Ok? Nos vamos. Y pasó. Y pasaron dos meses, tres meses. Y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces. ¿Ok? Y este, porque, pues, digo, independientemente no puedes ir a lavar los trajes todos los días porque se te echan a perder. Entonces, lo dejas que se seque y lo pones ahí a toda madre y todo eso. Y es lo que se cae. ¿Ok? Si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, yo meto las cosas aquí. ¿Ok? Entonces, cuando termino de bailar, yo me le acerco a él y le hago, ah, que por cierto, señor, me le entregó algo. Es la carterita de cerillos. Entonces, hace así. Hijo de todo. Porque nos llevábamos muy bien. Esa es la historia. La verdadera historia. Yo no sé si gente de la Procuraduría o gente de alguien puso, ¡Ay, se le cayó una bolsa a Mario! Digo, hace 22 años y todavía sigue vigente, papá. Dice, espérame tantito, la bolsa del gallinazo, ¿no? Claro. ¡Guau! Pues, gracias por contármelo. Gracias por platicarnos. Realmente, ¿qué pasó? Pero, fíjate, qué chistoso el caso. Mi mujer, viendo ahí en línea ropa y todo eso, ve una playera del gallinazo. ¡Ay, se la voy a comprar a Mario! ¡Qué buena onda toda la cosa, no! Me pide dos, una negra y una blanca. Entonces, se lo enseña a mis hijos, ¿no? Y dice, ¡Ah, esta padricia! ¡Ay, con su bolsita! Y dice mi mujer, ¡¿Qué?! ¡Pérame, no! Y les habla, ¡Qué poca madre! ¿Cómo ponen eso? Que le dice, señora, perdón, 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 señora. Pero es un homenaje que le estamos haciendo a su marido. Nosotros queremos mucho a Mayito y ya es una cuestión urbana, ya es una leyenda urbana. Disculpenme, pero mis hijos, ¡No! ¡Está con madre la bolsita! ¡No vean! ¡Está genial! Porque ya se hizo una leyenda urbana. Y ahí tengo mi playerita con mi bolsita. ¡Bien bonita! Oye, pues salud por la bolsita, salud por la amistad que tuvieron. Salud por los buenos recuerdos. Vamos a hacer rápido un refil. Por ejemplo, si les está gustando, denle, este, seguir. Sigan, más bien, este... ¿Cómo? Suscríbanse. Suscríbanse. Perdón, suscríbanse al canal. Y eso que es agua, ¿eh? Imagínense eso. Suscríbanse al canal. Si se pida uno psicológicamente. Suscríbanse al canal, activen la campanita y ahorita regresamos y me platicas de ese día tan fuerte donde... Sí, 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 estuvo muy pesado. No regresen, no regresen. No se vayan. Iba a decir, no le cambien porque si está en televisión. Oigan, ¿les ha pasado que les gusta algo y te obsesionan? No sé, unos tenis, algo para tu casa, para tu cuarto, para el coche. O sea, te pones a investigar, estás ahí tecleando, comparas todas las marcas, comparas las páginas, ves todas las tiendas y al final no lo puedes comprar porque necesitas tarjeta. No puedes. Es horrible. Bueno, en fin, los problemas ya lo sabemos, pero ahí les va la solución. Fíjense. Si me han oído últimamente, he estado hablando mucho de IT Antirremo. ¿Qué es IT Antirremo? Bueno, es un nuevo servicio que te permite tener tu dinero en tu celular. Así, sencillísimo. Cuando abres tu cuenta de IT Antirremo, recibes automáticamente una tarjeta digital en tu celular, en la aplicación. Y bueno, ¿qué tienes? Bueno, tienes todos los datos que necesitas para comprar en línea. Desde tu celular ves el número de tarjeta, la fecha de expiración, el código de seguridad y listo. Ya desde el momento puedes comprar en cualquier página, en cualquier aplicación, en cualquier plataforma digital. Ahora, ¿qué pasa si estás en una tienda? Ah, pues también. Fíjate, en unos días vas a recibir en tu casa una tarjeta física de IT Antirremo con todo tu nombre y todo, ¿no? Está padrísimo porque, ¿quieres saber lo mejor? Puedes entrar a la app y desactivar tu tarjeta si no la vas a usar o si la vas a dejar ahí en tu casa o si cuando la necesitas en un segundo también la activas. Así es que está fantástico. Recuerden crear su cuenta en IT Antirremo. Descubran las posibilidades del mundo digital. Está fantástico. IT Antirremo, tu dinero en tu celular, producto y servicio prestado por Broxel. Espero que les esté gustando la entrevista. A mí me está encantando. Así es que seguimos. Seguimos. Me decías que una vez en un avión hicieron una posada. Es que viajábamos de primera clase y agarramos una clase de cohete. No me acuerdo ni dónde íbamos. Y estaban así como vísperas de posadas, vaya, ¿no? Y pues vamos a hacer nuestra posada. Y pues ya ves que te ponen así la cortina, ¿no? Para que estén las partes turistas y la parte de primera clase. Pues ya vas. Y nos levantamos. Y nos levantamos. Y entonces, a ver, ustedes son los pastores, ¿ok? Y van a pedir posada. Van a pedir posada. A primera clase. A primera clase, ¿ok? Entonces, ok. A ver, tú, Mayito, tú eres pastor. Ah, no, no, no. Yo quiero ser de primera clase. Pero bien cohetes. Ok, me paso para acá, ¿no? Y todos viéndonos así como diciendo. ¿Qué onda? Y me acuerdo que un señor que estaba delante de nosotros estaba dormido. Entonces, ok. Entonces cierro las cortinas. El nombre del cielo. Y todo el avión cantando. El nombre del cielo. Y entonces el otro. Aquí no es mesón. Si ganar. Pues total de tres santos. Pérez. Y empezamos. Y la gente estaba atacada de risa y aplaudiendo. Toda la cosa. Padrísimo. Pero para esto, pues ya nos sentamos nosotros y ya sabes. ¡Rida de nosotros! Y el señor que estaba delante. ¡Ya! Con una, ta, 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 no dejan dormir. ¿Qué es este vuelo? Que no. A mí, yo no, a mí me vale gorro. ¿Quiénes sean ustedes? Y todos. Y nos quedamos así. Entonces volteamos y dijeron. Creo que ya se enojó. ¡Ja, ja, ja, ja! No paramos de reírnos, mami. Bueno, tan es así que salió el piloto. Dijo, señor, discúlpenos. Es que venimos también nosotros atacados de risa. Estamos en vez. ¡No, a mí me vale! Estaba enojadísimo el señor. Y le decía yo. Sí, está enojado, oye. ¡No, ja, ja! No, 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 no. Es que no tienes idea todo lo que no hicimos, cabrón. Claro. Oye, y ese tremendo día del famoso desayuno del Charco de las ranas, este, cuando sale el parco. Ah, ya hiciste como sitio turístico. Sí, ya, como aquí pasó. Sí. Íbamos en un Uber, mi mujer y yo veníamos aquí a México, a una entrevista y demás, y de repente el del Uber, miren, este es el Charco de las ranas aquí. Y yo dije, ah, mira, qué padre, qué bueno. Y dijo, aquí fue donde asistía. Sí, sí, sí. Pero no ubicó que venías tú. No ubicó, no lo ubicó porque son las tapabocas y toda la cosa y demás. Qué fuerte. Y pues nunca se ubicó, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese día? O sea, porque sí fue una locura. Pues es que ahí fue cuando cambió completamente mi vida. Es un infierno, o sea, que en un segundo te cambia la vida. ¿Qué fue ese día? Pues un día normal de programa, un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de consejo de mujer porque entraban nuevas conductoras y nos fuimos a desayunar y pues pasó esa desgracia. ¿Desayunaba normalmente ahí o no? No, 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 no. Teníamos diferentes lugares. Teníamos el Enríquez, Arroyo. Había unas... Ahí en San Jerónimo hay un lugar que venden carnitas. El Arroyito. Ah, gracias. El Arroyo. No me acordaba. El Arroyito. Y luego sobre Altavista había un lugar también así como de... Creo que eran Las Palmeras. Las Palmeras. Ah, gracias. Segundo piso. ¡Ah! ¡Chile! ¡Hombre! Qué bueno que hubieras ido a desayunar con nosotros ese día. Mejor no. ¡Ja, ja, ja! Oye, y entonces están en el... Y él decidía siempre dónde íbamos a desayunar. Ok. O sea, el jefe. Entonces, ¿dónde quieres? Pues, dónde quieras. ¿Qué te parece? ¿Un charca eso? Ah, pues, órale. Van al charco. Y nos vamos a ir. ¿Platicaron tal? Desayunaron. ¿Te acuerdas de qué platicaron ese día o fue...? No, papacito, ya son 22 años, ma. ¿No fue un desayuno especial? No. Simplemente fue el que habló a la oficina, dijo, Ok, ahorita ya vamos. Vamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? No llego, papá. No llego. Ah, pues, vamos al baño. Nos subimos al baño. Hicimos los dos. Digo, no somos robos para terminar el mismo día, al mismo tiempo, ¿verdad? Y sucedió todo esto y todo el relajo y todo. Y se armó. ¿A él le disparan cuando está bajando hacia meterse? No, ya estaba en la camioneta. ¿Ya estaba en la camioneta? Sí. ¿Y te estaban esperando a ti? Sí. ¿Su camioneta no era blindada? No. No era de las nuevas, de esas nuevas, este, grandotas negras. Ajá, navigators, ¿no? Exactamente. Y, este, pues, no estaba blindada. Lo único que yo salgo del baño, yo oigo los impactos. Y, este, y me dicen los meseros, métase, métase, métase. Y, pues, me quedo así como, entonces me asomo y ya no los veo en la mesa. Y fue cuando sucedió todo. O sea, ¿tú ahí no sabías que estaba haciendo un ataque a Paco? No, no lo sabía yo todavía. ¿Tú pensaste que estaban asaltando, tal? Yo oí impactos y nunca pensé que era. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo oí los impactos totalmente. Y nunca supe qué fue lo que pasó, hasta que llegó un asistente mío y que me dijo, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Espérame, no. Ah, eso te iba a contar. ¿Entra un asistente y te dice? Sí. No, el asistente me estaba esperando a mí en el quicio de la puerta porque ya ves que el charco, tienes que bajar las escaleras. Y él se quedó ahí esperándome a mí. Sí. Entonces, cuando se mete corriendo, me dice, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Entonces, salgo yo corriendo y ya no me dejan salir. Y ya no veo la camioneta. Y dije, qué pido. Y la camioneta avanzó un poco y ya no me dejan salir. Y es cuando entra todo el mundo y hace el relajo y toda la cosa. Y fue el infierno más grande de mi vida. Porque estaba yo en un estado catatónico de que no sabía qué estaba pasando. No sabía qué es lo que había sucedido. No, no. Es que imagínate que te dicen que tu amigo lo acaban de matar. Sí. O sea, no lo puedes ni creer. Es como que hasta tienes que verlo para ver si es real. Sí, sí, sí. Sí. Pero a mí ya no me dejaron salir. Ya no me dijeron, no, 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 no. Van a venir por usted. Y dije, ¿quién? ¿Y quién fue por ti? No, nadie. Simplemente llegó en aquel entonces los Guerys, la judicial. Y de ahí me fui directamente a la Procuraduría. ¿Y te pusieron a declarar ahí? Sí, pero fue muy chistoso porque de plano a mí me separaron de todo el grupo. Y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo. Y me toman la prueba de Harris. Y le digo, ¿yo por qué no estoy con mis compañeros? No, 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 no. Es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué, no? Ahí ni momento de llorar, ni momento de tal. Estabas impactado. Tienes el impacto total. Ya estabas casado, ¿verdad? Sí, ya, ya. Estabas con Brenda, por supuesto. Ya estaba yo con Brenda. ¿Había celulares? ¿Te marcaste? Sí, pero yo le marqué que íbamos a desayunar. Cuando sucede toda la cosa, mi mujer estaba en un gym. Cerca de ahí. Y le digo, pues acaban de matar a Paco. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te muevas. Llegó y me alcanzó. Y ella no se separó de mí, ¿no? Hasta que me separan y me suben. Entonces ya no dejan a mi mujer. ¿Te suben a dónde? A una oficina. Ah. Sí, me suben a una oficina. ¿A declarar? Ahí me quedo yo solito y ya me empezaron a decir qué pasó. Pues no sé, no sé. ¿Y esa noche duermes en tu casa o no? Sí, 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 sí. De hecho, yo iba, yo estaba de testigo. Yo no sé ni cuándo fue que me pusieron como presunto culpable, ¿no? Sí, entonces hasta a mí me engañaron porque supuestamente me dan un citatorio. Yo tenía protección por el lado de la Procuraduría. O sea, te dicen ellos, estás protegido. Sí, sí, sí. Me ponen a mí protección. Me ponen ahí unas guaruras y toda la cosa. A mi mujer también. Entonces yo andaba con guaruras. Sí, tú dijiste, todo está bien. O sea, más bien estoy como testigo, me están protegiendo. Exacto. Entonces me dan un citatorio. Al momento de salir de la casa, la persona que me estaba cuidando me pide el citatorio para corroborar unas cosas y demás. No, ¿cuál? Me quitaron el citatorio para arraigarme. Entonces me llevan a un hotel rodeado de gueris. Claro. Porque yo era así como que un peligro. Madre santa. Oye, y en ese momento cuando pasa todo esto, tú sabías, digo, evidentemente, tampoco te voy a pedir que digas algo muy menos de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Porque no sería tampoco ético. Pero, ¿sabías por dónde podía ir? ¿Tenías una idea de que si igual Paco tenía algún problema con alguien? Ninguna. Fue una cosa totalmente que dices, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Mi mente en blanco, muerto de pánico, arraigado, no sabía nada. O sea, ¿tú nunca viste algo que Paco tuviera que ver, que se hubiera metido en algo fuerte? Nunca. ¿O te lo escondía? No, yo creo que todo eso fue totalmente una invención y una historia que se creó total, el que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las personas del narco. El crimen organizado. O sea, y no es cierto, no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente, Paco era una persona, no vendía nada, no era una persona que era un dealer o algo, o que se dedicara, que estaba metido en nexos. Pues no es cierto, o sea, de verdad, no es cierto. Independientemente, Paco conocía a mucha gente, pues claro que él conocía a miles de personas, miles de personas conocía a Paco, pues sí por la popularidad o por la fama que tenía Paco. Pero no es que estuviera involucrado de, ¿no? Entonces te llevan al hotel, y en el hotel tú no sabes qué pasa. ¿Pedís un abogado? No, pues supuestamente yo tenía un abogado que era abogado de Paco y mío, y de repente el abogado se dedica a cuidar al hijo de Paco, a Paquito, y él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser tu abogado. Y dice, espérame, ¿cómo me haces eso, no? Y en medio de esto sí. Exactamente, entonces desfilaron abogados como no tienes idea, pero miles de abogados desfilaron a verme y demás y todo, y todo el mundo me decía, declarate culpable. Y digo, ¿pero por qué me voy a declarar culpable haciendo una cosa que yo no fui? No, no, y de algo así, de este nivel. No, no te preocupes, no, no, tú declarate y yo en una semana te saco. No manches. Ajá. No. Si no declarándote, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año y medio. ¡Wow! Sí. Este, ¿cómo fue con tu esposa toda esta situación? Pues mi esposa fue muy clara, llegó, ya cuando me dictan auto de formal prisión que haya sido el único auto que me he ganado. ¡Ja, ja, ja! No me digas eso, que horrible. Entonces me dice mi mujer, dime con quién estoy casada, dime por favor qué onda, dime qué tienes que ver tú con esto. Pues nada, mi vida. De verdad, o sea, yo soy una persona completamente transparente y te miro a los ojos y soy una persona que duerme y que soy feliz. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Yo no conozco a una persona que lo carcoma la culpabilidad o el cargo de todo eso que si yo hubiera tenido algo que ver, ¿me explico? Claro. No, bueno, además por algo los declararon inocentes, ¿no? Más bien el asunto fue ese año y medio que... Fueron dos años exactamente. Como hay muchísimos presuntos culpables que no lo son. Exacto. O sea, digo, tan claro es que pues nunca volvieron a tener ningún problema. Ninguno. El asunto es el año y medio que estuvieron allá adentro, ¿no? Sí, sí. No, y los abogadazos, porque mi esposa fue la que consiguió, que llegaron ahí al arraigo, perdón, por una recomendación de un tío de Brenda, que es Zeta Pasquel. Y dice, pues recibanlos, hablen con ellos y todas las cosas, y a ver, y Brenda decide tomarlos como abogados. Y él decide invitar a Marcos Castillejos, mi otro abogado, para colitigar con él, porque Marcos Castillejos no colitigaba con nadie. Y bendito Dios, se dio cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo, que colitiga con mi otro licenciado, Guillermo Pasquel, y es cuando sale todo el relajo, ¿no? Y es cuando se dan cuenta de que todo lo que inventaron, todo lo que trataban de culparme, todas las cuestiones porque fueron careos y demás y todo eso, no existía nada. ¿Cómo te sentías tú personalmente con el asunto de la fama, el abrazo, la gente, el gallinazo, todo lo que platicamos? Y de repente, tú eres culpable, tú tal, y que la gente, ¿cómo te sentías tú? Dices, capaz que están pensando que yo lo puse, porque esa era la supuesta idea, ¿no? Es que Mario Bessares puso a Paco Stanley y por eso él se fue y se metió al baño. ¿Y cómo te sentías tú sabiendo que no era real, pero que toda la gente estaba pensando eso? Anímicamente. Fíjate que yo nunca pensé que la gente pensara eso. Creo que hicieron ese plan para que la gente se volteara conmigo y me hiciera el culpable o el villano más grande del mundo, y fue al contrario. Sabían de nuestra esencia, o mi esencia, o nuestra esencia, y todos como que me adoptaron. Sí te puedo decir que, ok, te lo puedes poner en un porcentaje, el 90% sabe perfectamente bien que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿sí? Un 5% piensa que yo fui, que yo lo puse, que yo hice toda la cosa, ¿no? Y el otro 5% le vale madre, o sea, te puedo asegurar ese porcentaje porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo, porque es lo que me pasa. Las señoras me adoptaron, ay, Mayito, no, Mayito, porque a mí me iban a visitar donde estaba yo adentro. Me llevaban comida, era como la pieza del mes, o sea, todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no te perteneces aquí, no es... O sea, y te das cuenta de eso, ¿no? Claro. Que dices que la gente se volcó conmigo a defenderme, ¿no? Se hicieron marchas provocadas por mi madre, estuvieron ahí afuera de nosotros, se hicieron un grupo de señoras que me llevaban de comer, ¿sí? Entonces, siempre... Te sentías muy acobijado por la gente, muy acobijado por la gente. Hubo un momento cuando de repente dicen, pues sí te vas a quedar a autoformar prisión el tiempo que se haya dictado en ese momento. Dijiste, ay, cabrón, eso se me salió de las manos, nunca pensé que llegáramos aquí. No porque mis abogados siempre me adiestraron con eso. A mí me dijeron, tú dedícate a estar bien allá adentro que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar aquí afuera. Pórtate bien, cuídate y no te preocupes, porque nosotros vamos a trabajar aquí afuera. Y así fue, ¿no? Así fue. Entonces, ¿sabías que podía pasar eso y sabías que ibas a salir? Sí. Sí, sí, sí. ¿Nunca tuviste miedo de quedarte? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre tuve la convicción y siempre tuve la sapiencia de que yo iba a salir, ¿no? ¿Ya tenías hijos? Ya, los dos. Yo dejé a uno de casi cinco años y al otro casi de un año. ¿Ale, sí? ¿Compezaba a entender un poco? Fue el que más se la pasó mal, mucho mal, pero mal, 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 porque yo hablaba con ellos en la noche. Todos los días bajaba. A mí no me dejaron ir a la población. Siempre estuve en un lugar donde están todos los servidores públicos que tienen agremiados ahí, agraviados más bien, y que no los pueden sacar a la población porque los matan. Entonces, estábamos en una zona, en un edificio que se llama CBO, CBC, COC, Centro de Observación y Clasificación, que es ahí donde te toman todos los testes y exámenes y pruebas y demás, y es cuando deciden a qué dormitorio te mandan. Y yo me quedé ahí, junto con todos los servidores públicos, y entonces yo bajaba a las diez de la noche a hablar con mi familia. Entonces, hablaba yo con mi hijo y me decían, ¿dónde estás? ¿Dónde está Samuel? Me decía. Yo quiero decirle, Samuel, que tú no tienes nada que ver. Samuel del Villar, que era el procurador en ese entonces. Es que, papito, tú no tienes nada que ver. Yo quiero hablar con Samuel para decirle que tú no tienes nada que ver con eso. Y siempre, fueron dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia, muy fuerte, pero siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces, armé un desmadre allá adentro, hice el tenorio con calo carcelario. Daba yo clases de actuación, o sea, cotoreaba yo con todo mundo. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te daba miedo que te fuera a pasar algo? Los primeros días, ¿qué te puedo decir? No, hombre. El primer día yo me acuerdo perfectamente bien. Nos llevan al edificio de nuevo ingreso, sin nada, con un frío descomunal. Me alcanzaron a dar un colchón, sí. Y unas señoras me mandaron cobijas, una cubeta, jabón, pasta de dientes y un cepillo. De dientes y un cepillo de pelo, porque no había nada. O sea, estaba todo... Yo le tengo miedo a las ratas. Yo tengo ratafobia. Entonces, imagínate, no eran ratas, eran conejos. Y me acuerdo que llega... Oigo la reja de la puerta para las estancias, pero para esto ponen a mi asistente en una, una vacía, a Jorge el chofer en otra, otra vacía y a mí. Porque supuestamente no nos queríamos y si nos ponían juntos nos íbamos a matar. O sea, todo eso fue un invento de todo. Y yo oigo la reja que se abre, ya sabrás, la película clásica. Yo creo que también me ayudó mucho eso, de que yo lo transformé como si estuviera yo haciendo una película. Y que tenía que tener esa vivencia para poder hacer esa película. Entonces, oigo los... De los pasos, se acerca el tipo a la reja. Yo, muerto de miedo, y me dice, tres mario besares. Dije, ya vale mi madre. Ya vale mi madre. Sí, señor. Abre mi puerta. Era un gorila, era un pinche gorilota, ¿no? Pero gorila, o sea, las manos creo que cuando lo saludé me cubrió hasta acá la mano, ¿no? Entonces me dice, vengo a verlo. Porque yo no puedo ver llorar a mi mamá. Y me pidió que viniera yo a verlo. No le puede mandar un autógrafo. ¡Pum! Cabecita blanca, cabecita de algodón, qué bonito, que la chingada y todo. ¿Cómo se llama tu mamá, Angélica? Angélica preciosa, tan calca. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Salir de aquí. No se preocupe, yo lo voy a cuidar. Y usted dígame, yo lo cuido. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Sí, sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no? Siempre, siempre, toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme, este, era día de visita, se empiezan ahí las visitas, entonces me dice, le hablan una señora, porque yo no podía salir de la estancia, yo le digo estancia, es el corredor, ¿no? ¿Dormías solo? No, dormía yo con cuatro personas más, que era Jorge, José Luis y dos judiciales que los tenían ahí procesando. Y este, entonces me asomo, veo a una viejita, me la acerco y me llevo un platito de cartón con cuatro tortitas de coliflor, ¿sí? Con una servilleta. Entonces, primero me saluda, me quiere besar la mano, le digo, no, mamita, no, no, hágase eso, mamita de mi corazón, no, no, no. Le dije, es que le traigo eso, no las vaya a tirar. Le digo, ¿cómo crees que las voy a tirar? Y me las como delante de ella, ¿sí? Pero para esto había un moreno, pero mamadísimo, otro cabrón, pero parecía dandy. Estaba precioso el hijo de su madre, bien vestido y todo eso, y al fondo había otra persona. Y se suelta a llorar la señora y me dice, es que tú no eres para acá. O sea, mis hijos sí eran los hijos de ella. Ok. Sí. Ellos sí, porque han matado y han robado y han esto y la fregada y tienen que cumplir su condena, pero por eso aquí. Pero tú no. Pero tú no, Mayito, tú no, tú no eres de esos, Mayito. Y mira, te veo tu carita, tienes que alimentarte. Me empieza a decir un chorro de cosas y les empieza a regañar a los tipos, a los chavos. Y es la última vez y tienen que cuidar al señor Besares y quiero que vengan diario y que a ver qué se le ofrece al señor. Y dije, no te preocupes, ¿por qué no te vas al dormitorio 6, que era el dormitorio más fuerte y peligroso del reclusorio? No, mamita, aquí estoy bien, no te preocupes, aquí me quedo. Ellos te van a cuidar. No, mamita, aquí, mira, aquí estoy. No me dejan. Yo tendría que pedir permiso y toda la cosa y demás. Y uno de los ahí internos, de los que les decíamos mostritos, ese pinche Mayito, tú mataste el banco. Uy, se le fueron encima como Doberman. ¿Ah, sí? Pero como Doberman. O sea, ni siquiera te tiraban mal, o sea, ni siquiera te decían. Nada, o sea, yo no era. Y le ponen una resia y de repente lo veo que le pegan así dentro de la regla y dicen, pídele perdón a Mayito, pídele perdón a Mayito. Perdóname, le digo, no, ya suéltelo, por favor, ya suéltelo, mano. Yo nerviosísimo, la viejita, decirme que, no, 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 porque estos cabrones, y que no, que no se pasen. La viejita ahí ordenando todo el desmantelado. Y dicen, señora, por el amor de Dios, suéltese. Suéltelo, por favor. Pues todos los días iban a verme. ¿Qué se me ofrecía? ¿Qué quería? Una vez llegué, ah, porque para esto organizo grupos de oración. Hicimos hasta las 45 estrellas de la Virgen de Guadalupe, triduos, o sea, todos los santos los bajamos, rosarios y toda la cosa. Y ahí teníamos nuestro grupo. Y a las 6 de la tarde era nuestro grupo de oración. ¿La pasaste bien también? ¿Qué es pasarla bien, no? La pasé razonable, ¿no? La pasé, pues, así. Oye, ¿y cuándo saliste, cómo te sentiste? Otro shock, porque se ven las imágenes que en el momento que me dan, a mí me dan la absolución de proindubio, proreo. Que en caso de duda se le da el beneficio al reo. Pero seguía yo en proceso, porque si hubieran abierto otro caso, a mí, tú, me vuelven a meter. Cuando salgo veo el tumulto de gente y se nos dejan ir tantos reporteros, cámaras y demás, y público, gente. Yo no toqué el suelo, Jordi. Yo iba con mi mujer, así, aplastados, y la centra. Y qué sé, yo no, absolutamente, son cosas que, pues, que no lo asimilas. ¿Por qué? Porque son tal tu alegría y tu algarabía, lo que tú quieras, que son shocks de otras cosas, ¿no? Claro. Y llego a mi casa y veo a mis hijos y olvídate. O sea, que te decís, wow. ¿No los habías visto? Sí. No. ¿No los dejaban ir a las visitas? No quisimos nunca. Nunca quisimos porque yo no era de ahí. Claro. Y fue muy poco tiempo, gracias a Dios. Y, o sea, bueno, un año y medio, pero, o sea... Poco tiempo, hijo. Espero que estés 48 horas allá adentro, hijo de... No, 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 estoy de acuerdo. Poco tiempo, cabrón. No, bueno, pero me refiero... ¡Sata madre! ¿Cuántos te hubieran gustado? No, 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 ¿sabes qué? O sea, lo que me refiero es que sí era un tiempo suficiente para que tus niños pudieran esperar a verte. Y de ahí se volvió a hacer otro... Apelaron mis abogados y nos fuimos hasta la judicatura. Porque ellos mismos dentro de la judicatura, porque es la primera vez igual también, de que quitan un fallo de un juez y me dan la absolución completa. Totalmente, o sea, yo ya soy... Y de ahí haz de cuenta que no pasó nada. Muchísimo, ya. Perdón, nos equivocamos, tal, gracias. Nada. Estábamos intervenidos, estábamos con vigías, estábamos seguidos. Y de ese momento, ¡fum! Ya no pasa nada. ¡Guau! ¿Qué experiencia tan más fuerte? Gracias por... Yo siempre agradezco a todas las personas que se puedan abrir así, aunque sé que no son momentos fáciles de revivir. Gracias por esos pequeños momentos de humor que evidentemente sé que alivian. Me voy a cortar de mi libertad, pero más mi bien no muerdo. Claro. De verdad, de verdad. Y te digo, hoy por hoy soy una persona feliz, hoy por hoy soy una persona dichosa, hoy por hoy tengo un matrimonio increíblemente bello. Voy a cumplir 30 años de casado con mi mujer, del cual estoy profundamente enamorado. Y que además han pasado las verdad, porque esto sí es cuando dicen, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pues aquí ya vimos una situación complicadísima. Tengo dos hijos excelentes, maravillosos, me llevo excelente con ellos, son mis mejores amigos, como yo soy su mejor amigo. Tenemos la confianza de platicarnos, de saber, o sea, de conocernos. Oye, y algo que me encantó es que también profesionalmente sales, haces Acábatelo en Monterrey, bueno, para Multimedios, para toda la República, 14 años de programa, es muchísimo. 14 años es... En la vida me había... Es una locura, te ha ido increíble, te va muy bien, eres una persona simpática, querida, profesional. Empecé esta entrevista platicando de todas las cosas que has hecho, de todo lo que hay, de todo lo que has tanto estudiado, trabajado, todas esas tablas, toda esa experiencia. 44 años de vida artística. Y me da gusto, me da mucho gusto que te siga yendo también, mi querido Mario, porque eres una persona muy talentosa, eres una persona extremadamente talentosa, que estuvo en el momento adecuado, en el mejor momento para poder hacer esa cofradía y esa sociedad tan linda que hicieron Paco y tú, y también en el peor momento, ¿no? Sí. O sea, estuviste en el mejor y en el peor momento, y hoy, lo que has aprendido, lo que has vivido, me encantó una cosa que dijiste hace rato fuera de cuadro, fuera de la que estábamos grabando, y dijiste, todo lo que he vivido en mi vida ha sido fantástico, todo, absolutamente todo, estoy feliz con la vida que he tenido. Sí. Y eso es increíble, escuchar a una persona, yo siempre digo que a mí me encanta poder entrevistar, este trabajo me encanta, porque yo aprendo de gente, cada persona que yo tengo enfrente y que ustedes tienen la oportunidad de conocer, es alguien que tiene una gran historia que contar, y yo soy el primero en escucharlos, el primero en aprenderles, el primero en, o sea, todo lo que me cuentas ahorita, yo sé que a la gente que está viviendo un momento difícil, o a mí si en algún momento vivo algo así, sé que podría pensar en ti, y decir, a ver, iba pensando en esto, iba pensando en el cariño de la gente, iba tal, salió adelante, tal, y te agradezco mucho todo lo que me has enseñado hoy, todo lo que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que siempre tienes que dar el lado bueno de lo que es la vida, no podemos nosotros morirnos en un intento, o que se diga, es que ya fracasaste, no son fracasos, son experiencias, pero se sañan, se ensaña la gente, ¿no? Es un fracasado, es que es un patiño, es que es un güey, es que es... Pobre Jodín, espérate, no podemos ni ser... Yo siempre he dicho que con la vara que mides serás medido, y así como tú juzgas serás juzgado, entonces, tú vive tu vida, yo vivo mi vida, y qué rico que nos veamos, y que nos queramos, y que platiquemos, y que le digas a la gente, ¿saben qué? Tomen en comparación, no les digo que pueden vivir una cosa así, pero cuando te das cuenta de una vida así, de repente tu problema dices, no, hombre, es pecata minuta, ¿sí? Tienes este güey, todo lo que ha vivido, no, qué chinga, ¿sí? Y siempre, siempre la actitud, y la forma en la que lo enfrentes, puedes salir adelante, así es que Mario, yo te agradezco muchísimo. Gracias, Jordi. No, al contrario, es un gusto poder platicar contigo, te quiero, te admiro mucho, y te agradezco tu tiempo, y esta plática que llevamos tanto tiempo, con ganas de hacerla, y esta me dijo, decía, ¿qué tal entrevista a Jordi, hombre, me llaman? Ahí está, mira, ahí está Jordi, cabrón. Te mando muchos saludos, y amigo, muchas gracias, me da mucho gusto verte tan exitoso, tan trabajador, y tan feliz con la vida, y sobre todo tan inspirador para todos nosotros. Oigan, recomienden, el canal de YouTube. Sí, viviendo con los besares, chavos, de verdad, son historias de la familia cotidiana, que hacemos y cotorreamos de fiestas, ahorita váyanse al canal de YouTube, lo vamos a poner aquí, viviendo con los besares, viviendo con los besares, vamos a meterlo todo, ahorita aquí, en nuestra descripción, para que lo puedan, y bueno, gracias a todos, suscríbanse, nos vemos en el siguiente episodio, puede ser ahorita, si le das click para el siguiente, por supuesto. Bye, gracias amigo, al contrario, muchas gracias amigo, encantado, ay que rico, ok, fórmense, fórmense, no hay bronca, ahora les llame, bye, 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 KT Antirremo presentó, KT Antirremo presentó, KT Antirremo presentó,